Abril 28. Avanzar. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec, diciendo, Toma en tu poder treinta hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Jeremías 38, 10. Lectura adicional recomendada, Salmo 4. Mostremos valor cuando sea necesario, aun cuando alberguemos pocas esperanzas de un resultado favorable. Puede que Ebed-Melec pensara que su intento de ayudar a Jeremías sería embarde. Por mucho que se esforzara en defender al profeta, podía haber renunciado a aquella misión en lugar de acometerla valerosamente. De igual modo, quienes piensan demasiado en una tarea difícil, suelen inducirse a sí mismos a la inactividad. Su pensamiento es, ¿qué clase de repercusiones pueden tener tus actos? Eres una sola persona y tus enemigos son numerosos. Si el rey mismo se ha visto obligado a ceder ante la ira de los malvados, ¿cómo podrás tú, un simple individuo, tener la confianza para poder resistirte a ellos? Y no solo eso, se generará tal revuelo que morirás ahí mismo. Mientras tanto, puede que estos malvados la piden a la pobre mujer a la que intentas ayudar. Puede que todos esos pensamientos le hubieran pasado por la cabeza a Ebed-Melec y le hubieran hecho desistir de ofrecer su ayuda. Sin embargo, vemos que no se apoyaba en su confianza propia, sino en el favor de Dios. Recordemos su ejemplo y su esperanza más allá de la esperanza cuando Dios nos pide hacer algo. Cuando la fe y el deber reclamen algo de nosotros, debemos desestimar todos los obstáculos y proseguir con nuestra obra, dado que todos los acontecimientos están exclusivamente en manos de Dios y sucederán tal como a Él le plazca. Nuestro deber es proseguir, aun cuando creamos que nuestra labor será en vano y no dará fruto. Ebed-Melec logra rescatar al profeta porque obra como un hombre rector y piadoso que obedece a Dios. Dios también nos tenderá la mano por muchas dificultades que afrontemos, porque las superaremos merced a su poder y su ayuda. Meditación Abel-Melec Hoy, el verdadero amor de tu corazón será revelado por lo que lamentas y por lo que celebras. Nuestras vidas están formadas por lamentos y celebraciones. Esto no solo es verdad para los grandes significativos momentos de nuestra vida. Hay maneras en que todos los días de nuestra vida son marcados por momentos de lamento y celebración. Diariamente estamos tristes, enojados, preocupados o desilusionados por alguna cosa. Y cada día estamos emocionados, felices, gozosos o agradecidos por alguna otra. Es en la intersección que se da entre la tristeza y la celebración donde nuestro verdadero amor es expuesto. Piensa conmigo, cuando miras hacia atrás a una buena semana, ¿cuáles son las cosas que te emocionan, satisfacen o que hacen que tu semana sea buena? Cuando estás feliz con alguna relación en tu vida, ¿qué es lo que consideras que te provee gozo? Sé honesto al leer esto, ¿qué es lo que trae gozo y satisfacción a tu corazón? O mira hacia el otro lado. Cuando estás realmente decepcionado con la vida, ¿qué es lo que te desanima? Cuando envidias la vida de alguien más, ¿qué produce esa envidia? Cuando has perdido tu motivación para levantarte por la mañana para enfrentar tu día, ¿qué es lo que te ha robado esa motivación? Mi oración es que tomes tiempo para que estas preguntas funcionen como una ventana hacia tu corazón. Esta es la pregunta clave. ¿Qué tanto de tu gozo, celebración, lamento o ira en las últimas semanas se relacionó de alguna manera con el reino de Dios? Aún mientras escribo estas palabras, estoy sintiendo desafiado. Soy desafiado a pensar qué tanto de mi gozo está relacionado con que se haga mi voluntad, con que lo demás no sean obstáculos en mi vida o con obtener algo que yo quiero. Sé que, por gracia, no siempre es verdad, es así. Hay ocasiones en que mi corazón se aferra a la magnitud de la gracia de Dios y la acelera. Hay momentos en que soy asombrado por la obra del reino de Dios. Hay ocasiones en las que encuentro gozo al servir a los demás. Hay momentos en los que estoy profundamente gozoso con la alabanza a Dios. Quisiera decir que estas cosas son siempre verdad en mi vida, pero no lo son. Así que toma tiempo el día de hoy para examinar tu corazón. Toma tiempo para analizar tu lamento o desempacar tu gozo, porque al hacerlo verás que sí hay evidencia del trabajo de la gracia transformadora de Dios, pero también encontrarás evidencia de la necesidad de más gracia. Sí, has sido rescatado, pero tus momentos de lamento y de celebración te recuerdan que hay una guerra en tu corazón y que necesitas que la gracia continúe haciendo su trabajo de redención y transformación todos los días. Para profundizar y ser alentado, Colosenses 1, 2 al 14.